Nunca fuimos colonia, otra necedad que la repetimos desde la Secretaría de Turismo hasta el último. Señores, aquí no fue una colonia, la estructura jurídica de la marquilla española estaba hecha de reinos, virreinatos, capitanías generales y provincia. La idea de colonia es una idea, sobre todo en el momento del siglo XVII en adelante, económica, en donde yo llego a un sitio y voy a explotar todo lo que yo pueda de ese producto, sea la mitad de Santo Domingo francés y voy a poner caña de azúcar y la gente ahí no va a tener un sistema educativo ni de salud ni nada, voy a sacarle todo el azúcar que pueda y se acabó. Eso no era la Nueva España, por Dios. Aquí había universidades de 1553-54 que se establece, aquí teníamos un sistema de salud, un sistema educativo, teníamos un pueblo mestizado, quizá el más mestizado de toda la América Española y que estaba creando literatura, arquitectura, arte, ciencia. Entonces, ¿cómo? ¿Dónde está la colonia aquí? Estamos usando un término que no nos queda, con este pretexto, es que nos saquearon, nos dejaron sin nada, se llevaron todo. ¿Saben que no es cierto? Ustedes saben que las mineras canadienses ahora se han llevado en estos últimos tres años más de todo lo que se sacó en tres siglos de virreinato. Entonces, ¿qué? ¿Somos colonia Canadá? Es que no es cierto. Decía Montesquieu que en caso de que alguien fuera colonia, la colonia era España, porque España estaba muchísimo más pobre que nosotros. Si uno analiza la historia de España, que uno debe hacerla porque en ese momento éramos parte de esa unidad, pues allá hubo hambrunas terribles, bajísimos salarios. Bueno, llegó a haber hasta, una cosa muy triste, hubo hasta comerse al muerto, por el hambre. Las cosas que uno ve de lo que pasó, cuando se pedía un impuesto, Madrid, primero se lo pedía a Navarra, a Andalucía, a Galicia, a Castilla, a todos, ya que terminaban con ellos, seguíamos nosotros, pero primero les daban en la porra a los de allí, esos eran colonias, Navarra era colonia, Galicia era colonia. Pues no, lo que pasa son sistemas impositivos pero que afectan a toda la unidad, pero nosotros hemos cometido esa necesidad y la seguimos repitiendo, sin saber qué estamos diciendo. Yo siempre les decía a mis alumnos en la universidad, enséñame el documento donde dice colonia, donde estas personas de aquí, los novispanos, se están llamando así y yo te enseño documentos como Vicente Guerrero escribiendo el 21 en enero diciendo, nos han querido llamar con el infamante nombre de colonos, no lo somos, es una ofensa para esa generación y nosotros lo repetimos como si fuera la verdad. Entonces, ciudades coloniales, arquitectura colonial, tenemos una barbaridad, uno lo ve en los documentos, pues Allende nunca se dijo mexicano, Morelos tampoco, Hidalgo tampoco, en todo caso, españoles americanos que era lo que eran, eran súbditos de una unidad que se llamaba monarquía española y ellos así se declaran cuando les preguntan quiénes son, que las leyes de Castilla, por ejemplo en Texas, perduraron hasta muy entrada del siglo XIX, todavía se usaban, por ejemplo, las siete partidas se seguían usando en Texas, por muchísimos años después de que nosotros ya no las usaban. Yo lo he encontrado en los documentos, en cantidad de archivos, solo para la tesis doctoral, revisé 23 archivos en Inglaterra y la Nueva España está presente por todos lados, pues por algo, porque es la primera productora de plata, en un momento en que se usaba la plata para todo lo que hacía la Gran Bretaña, sin eso no podía hacer nada y de dónde la sacaba, pues tenía que ser básicamente la Nueva España. Porque claro, Cortés es un ignorante, salvaje, barbaján, en gran medida, según nos contaron en la CEP, porque viene de España. Y España, también según nos contaron en la CEP, era el lugar más retrógrada, oscuro, medieval y atrasado del mundo. Luego tenemos que lidiar con cosas, como entender cómo es que ese lugar tan atrasado tuvo las mejores, las primeras y mejores universidades, cómo ese lugar que era el más atrasado del mundo fue el que tuvo los recursos económicos, tecnológicos y humanos para atravesar el Atlántico y conquistar y colonizar todo un continente. Luego hay que entender cómo el país más atrasado del mundo le dio la vuelta al planeta. Y a ver, en clase me preguntaban todo el tiempo eso, ¿cómo es posible que el país más atrasado lograra las más grandes hazañas? Y yo, pues es que eso no es posible. Lo que pasa es que siempre nos han mentido con respecto a España. No se me ocurre, mayor explotador hijo de puta en la historia de México, que los aztecas. Porque los aztecas oprimían a todos los demás pueblos de los valles centrales de Mesoamérica, mataban 40.000 personas al año, extraían 40.000 corazones en una época en la que una ciudad promedio del lago de Texcoco tiene 10.000 habitantes. Es decir, que los mexicas sangraban cuatro ciudades al año ofreciéndole corazones a Huitzilopochtli. Y de alguna forma son los buenos de la historia. Pancho Villa le robó a México más oro que Hernán Cortés. Primero, un dato científico dado por el Banco de México. Estadísticas de explotación de oro y plata en México dada por el Banco de México. De todo el oro y plata que se ha extraído en México, desde 1521 hasta el 2021, o sea, en 500 años. En esos 500 años, incluyendo todo el periodo virreinal y todo el periodo independiente. En el periodo virreinal, cuando se robaron nuestro oro, se extrajo el 7% de todo lo que se ha extraído hasta hoy. Es decir, nada. Y de ese 7% lo que se va a España es el quinto real. Es decir, el 20% de ese 7%. Perdón, no nos robaron nada, pero además no se lo llevaron, se quedó aquí. A ver, cuando salen con esa payasada, es otra vez el discurso para justificar la mediocridad. Somos pobres porque hace 500 años los españoles se robaron toda nuestra plata. Que ya cuando Cortés tiene que salir huyendo en la noche triste porque Tláhuac logra su cometido, da un golpe de estado, derroca Moctezuma, se da sin genia para que lo maten y demás. Antes de morir, las últimas palabras de Moctezuma Cortés son cuida de mis hijos. No se me ocurre un nivel más profundo de relación amistosa que cuida de mis hijos. Y no se me ocurre mayor gesto de regreso por parte de Cortés que cuidarlos. Porque se llevó con él a Chimalpopoca y a Tecuitpo, luego conocidos como Pedro e Isabel de Moctezuma. Y no descansó. Se llevó a España, ¿no? Exacto. No descansó hasta que tuvieron títulos nobiliarios reconocidos por el rey de España y le dio dote a Tecuitpo y la casó. O sea, se encargó de los hijos de Moctezuma finalmente, ¿no? Y dentro de todas las pláticas que pudieron haber tenido y que no sabremos, hay una que sí sabemos. Los indígenas bajo ninguna circunstancia pueden ser juzgados por la Inquisición. Eso es fundamental de Cortés. Y es, no los podemos juzgar porque dice, claro que no son buenos cristianos. O sea, pues no eran cristianos ayer. Claro que tienen ideas heredicas. Claro. Hay que educarlos. Hay que enseñarles el cristianismo, pero bajo ninguna circunstancia se les puede juzgar. Por eso la Inquisición quemó a cuatro indígenas en toda su historia, antes de que Cortés consiguiera esto. Es Benito Juárez el que acaba con los indígenas. Hay de esta idea de que los españoles vinieron a destruir a los indígenas de este país. Te voy a dar el dato fundamental. En 1810, cuando se hizo el proceso de independencia, hay más o menos seis millones de habitantes en Nueva España. De esos seis millones, cuatro millones son indígenas. Dos millones son españoles y mestizos. Estamos hablando de que el 60% de la población de 1810 es indígena. Hoy es el 7%. Entonces, ¿cuándo cayó la población indígena? De la independencia para acá. Porque en tiempos virreinales a los indígenas se les dio eso que se considera muy moderno. Usos y costumbres. Pues señores, no tenemos por qué decirle a esta gente cómo vivir su vida. Usos y costumbres durante todo el virreinato. Ni siquiera se impuso la lengua de Castilla. Por eso la lengua más hablada en 1810 era el náhuatl, hablado por ese 60%. Entonces, ¿cuándo se extingue el náhuatl? Bueno, se extingue del todo. Se sigue hablando. Es la principal lengua después del castellano. Y el maya y tantas lenguas que sí se extinguieron y otras que son muy minoritarias. Todo fue en el México independiente. Porque es el México independiente con el concepto de Estado Nacional Moderno y, sobre todo, a partir de Benito Juárez, el que dice... Las leyes de reforma de Benito Juárez. Claro, las leyes de reforma que despojan a los indígenas de sus comunidades o sus tierras y que los obligan a hablar español. ¡Suscríbete al canal!